Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Ella lloraba otro día por la mañana de un sentimiento que ella guardaba Se abrachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentirá yo no le ruego ese tiempo ya se acabó Ella lloraba otro día por la mañana de un sentimiento que ella guardaba Se abrachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentirá yo no le ruego ese tiempo ya se acabó Suéntele con fe al bailazo agarre bailador agarre la del brazo Rodélele la cintura y saque polvadera con el taponazo Júntese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo Por el que con el sangbolotello ella va a sentir muy feo si se le van balazo Hágalo que doña Lola mejor baila sola que con Don Pomposo Que siempre carga pistola y también machete es muy aprendoso Música de mi norte con el arco de León y con el bajo sexto Coléle le redoba para el bailazo y sin miedo a la pistola es sigue al taconazo Música de mi touss Despacio y sin quitarte la ropa Mi cama no merece tu cuerpo Virgen como el Amazonas Mucho para un lobo cazador Pero ideal para el amor Despacio voy por tu corazón Despacio y me detiene un botón Mientras dices basta me ayuda Esa guerra en tu vientre Entre el sigue y el detene Que ascendes y sigo el presente También es mi primera vez Pondré el concierto de aranjuez Para relajarnos juntos También es mi primera vez Siente como tiemblo ya ves Tuve sexo mil veces pero nunca hice el amor Despacio voy por tu cintura Despacio y me detiene una duda Si es que realmente merezco Robarme a la niña Y regalarte a la mujer E inscribirme en tu ayer También es mi primera vez También es mi primera vez Pondré el concierto de aranjuez Para relajarnos juntos También es mi primera vez También es mi primera vez Siente como tiemblo ya ves Tuve sexo mil veces pero nunca hice el amor Y regalarte a la mujer Para que perder el tiempo Para que volvernos locos Si bien sabes que nosotros No nos comprendemos ya Tengo fe en que tú comprendas Como yo lo he comprendido Que nuestro Dios se ha perdido Con estrellas flujas Por el amor que sentimos Mi vida se ha vuelto loca Tengo el alma hecha una roca Y mi corazón partido Tengo fe en que tú comprendas Como yo lo he comprendido Que nuestro amor se ha perdido Con estrellas flujas Con estrellas flujas Covertas flujas Con estrellas flujas 우